Vamos a quedarnos en Brasil pero para hablar de su economía porque se conoció el dato de la inflación de septiembre en Brasil que fue menos de la esperada, un 0,29% fue la inflación mensual en Brasil y estamos hablando, dije 0,29, no, 0,26% fue la inflación en Brasil en el mes de septiembre estamos hablando de una inflación anualizada del 5,19% contra el 5,25% que esperaban los analistas y las proyecciones esto se viene dando también en el medio de los diversos recortes de la tasa de interés por parte del Banco Central brasileño dejándola en 12,75 el mes pasado luego de revertir el salto de los precios al consumidor que acompañó la reapertura de la economía brasileña la inflación ahora está repuntando nuevamente a medida que los costos de la energía se disparan y el valor del real brasileño se deprecia frente al dólar estadounidense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!